Porque estos raperos son chiquilines, dicen una y le gritan por la altura Le gritan por la altura, lo lamento No gritan por la altura, sino la altura del rap en el momento ¿Ves cómo es que en la batalla están incrementos? Soy tu tío, aprendelo por mi mano y ya lo entiendo Ah, en esto va así Simplemente me convierte en un enci Vos sos mi tío, yo soy el tío de Foster Pero la diferencia entre todos los tíos es que yo soy el tío violín Ay, que lo mato, no puede con mi ritaje, no solo un rato Yo canti un violín, lo lamento Que al final te violaron a vos, le hicieron dedos, sentaste de momento Ah, entra en causa, simplemente entra y me voy en causa No sé que voy a arrimarte, si es el violín y seguro vos toca mi flauta No más que ahora mismo entro, si no tiene flauta, aquí en un clarinete Ve cómo es que en la batalla ahora mismo ya te entro Ay, no importa lo que diga, ten abiertos los gentes Bien No sos mi pana, dijo, ten abiertos los gentes, se acordó de su hermana Y en esto, fíjate como su incremento, es una buena oportunidad de acordarte de tu hermana en este momento Es una buena oportunidad, aunque lo demás no lo quiero Yo recordar por eso no va, ahora mismo voy a matar y no me puedo obligar a recordar lo de atrás Ah, no te lo hago así, te voy a ganar con una oración Si te traumaste por lo que viste, bueno, te pido perdón No era mi intención que te traumé, sale la que vos, bueno, la hacía yo No es que yo no lo haga porque estoy viejo, sino que la puse tantas veces que ya estoy cansado No es que ahora mismo, entre ya te mato, me parece que ahora mismo sos solo un novato Lo mal que deprime ese rapper que es un gato, si tenés más bien de la cola que chocos en el culo ¡Tiempo! ¡Curado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Lichu!